Desde la ciudad donde se hace más rico el fascino que un bufetino, Hollywood California llega Noches con Platanito. Y uno se conviene en los puestos de Tengo Talento, Mucho Talento, Ana Bárbara, Luis Coronel, Pepe Garza y Don Cheto. Además de Don Dusty, Don J. Busey, la guapa actriz Esperanza Rendón, y en la parte musical, Luis Coronel. Y ya llegó el único plátano que se estira, pero para hacerte reír, ¡Platanito Show! ¡Ay, güey! Muchísimas gracias, querido público. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Mira, Villalpando, qué emoción tener al público tan precioso esta noche aquí en el foro. Muchísimas gracias. ¡Ay, pero saben qué! Que antes de comenzar el programa, les quiero dar un anuncio a todos ustedes. ¿Qué pasó? Señores, quiero anunciar oficialmente que me lanzo de candidato para presidente de los Estados Unidos. ¡Ay, güey! ¡Así es! No, y fíjense, como primer mandato, voy a ser obligatorio que todos se pinten el pelo de rosa. ¡Bien! Y el cabello también. ¡Bien! Ya, en serio, es que me veo con posibilidades, ¿sí? Ya cualquier payaso se lanza. ¿A poco no, público? Todos los famosos quieren ser políticos. Oye, después de que Arnold se convirtiera en el gobernator, ahora todos lo quieren hacer, imagínense. Pero bueno, eso ya pasó, ¿eh? Y qué bueno que no dijo, I'll be back. Sí, porque eso sí, lo que tenía de mamey, lo tenía de güey. ¿A poco no? Pero fíjense que ya está de moda que los famosos quieran entrar ahora a la política, Villalpano. Ah, ¿sí es cierto? Oye, como el Cañi West. Ajá. Sí, no sé si recuerden que dijo que quiere ser presidente. O sea, no manches, güey. Antes, para lanzarse de candidato, se necesitaba, imagínate, cerebro y un par de kiwis. Claro. Sí. Oigan, pero a Cañi West se le va a facilitar su campaña, imagínense. Sí, porque cuando visite los diferentes pueblos, va a poder repartir tortas bien fácil. No, es que le sobran, ¿no? De verdad, miren las de las Kardashian. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, arre! ¡Hombre! ¡Trompetilla! ¡Ah, no, Isa, no! ¡No, no! O sea, vi esos nachos, dije, trompetillas, pero no. No, pero fíjense que viendo esas nachas, oye, va a amanecer con una buena casa de campaña. ¡Ay, señora! De campaña política. Sí. Bueno, oigan, ¿y qué me dicen de Carmelita Salinas? Oigan, que ganó un curul, imagínense nada más. ¿Sí sabes lo que es eso, Villalpano, un curul? No. Haz de cuenta que un curul es una silla que ocupa un diputado o una diputada ahí en el parlamento. Sí. Ella ganó un curul y la vieja del baterista ganó un pirul. ¿Cuál pirul? Este. ¿Para qué preguntas, güey? Bueno, ya regresándole al tema de Carmelita Salinas. Bueno, ya está en la Cámara de Diputados. Y en su primer día de trabajo, ¿qué creen? Que se nos duerme la... Ay, sí, miren, chéquenla. A verla. Se durmió en el curul. Pero, bueno, ¿para qué la eligen si ya sabíamos que iba en malos pasos? ¿Sí? Sí, pues, ¿qué no ves que camina así? Pero el cambión de todos los famosos que decidieron lanzarse a la política es, por supuesto, el empresario Donald Trump. ¡Trompetilla para Donald Trump! Y como político, no canta mal las rancheras, ¿eh? ¿No? Porque va ganando. Sí, y por un pelito. Bueno, ¿qué digo pelito? Pelote, güey. No, no manches. Vean esta fotografía, ¿eh? A ver. No, hombre, tiene pelo de la que más ahorca. ¿Qué? ¿Qué? Perdón, de la más ahorca. Oye, pero si ya todos se están metiendo en la política. Oye, imagínense, por ejemplo, que la chupita se lanzara de presidente. Imagínense. ¿Te imaginas? Sí. Su lema de campaña sería... Chupe por chupe, botella por botella. Chupe por chupe, botella por botella. O el de... ¡Sí se empeda! ¡Sí se empeda! ¡Sí se empeda! Pero ¿saben qué? Que de la política nos vamos a lanzar a la diversión porque ya comienza Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Amigos, estoy que me desgordo de la emoción porque tenemos un programazo esta noche. Fíjense, nada más. Vienen unos grandes amigos, bueno, amigazos, Villalpando. Que, por cierto, este lunes estrenan temporada de Tengo Talento, Mucho Talento. Ana Bárbara, Luis Coronel, Pepe Garza y Don Cheto. Con ellos vamos a jugar Ruidame Pistas. No, y espérense porque al final Luis Coronel nos va a cantar. ¡Ay, güey! Nos va a cantar una canción hermosa Villalpando que se llama Nada Más por Eso. ¡Ay, güey! Además de la serie de Robert Rodríguez, ¿sabes de cuál estoy hablando, Villalpando? Claro, de From Dusting Dawn. ¡Ay, güey! Donde sale Eiza González, mamita, hoy, viene Jake Busey. Y de la telenovela Simplemente María, híjole, una actriz que está guapísima, ¡Esperanza Rendón! ¡Ah, claro! La novia de Vicente Fernández Jr. Exactamente. Hoy sí sabes, güey. Estoy enterado. Con ellos vamos a jugar Panda La Divina junto con El Potro de Sinaloa. Pero, ¿sabes qué, bien? Panda, yo quiero ver cómo anda mi público en los chistes. ¡Ah, güey! Vamos a jugar Tú Los Acabas. ¡Ay, güey! Bueno, pues fíjense que aquí en Tú Los Acabas yo voy a contar un chiste a una persona del público, ¿ok? Si esa persona se sabe cómo termina el chiste, se va a llevar un premio. Y si no, no importa, se va a llevar un premio de consolación. ¡Ay, güey! ¿Quién quiere jugar? Primero, Lucero, ven. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, güerita hermosa! Nunca habías venido. ¿De dónde eres? Soy de Anaheim, California. De Anaheim, bienvenida. ¿Su nombre? Carla Mezcua. Carla Mezcua. Muy bien, Carla. Ahí te va el chiste. A ver si te lo sabes. Llega la mamá con el papá y le dice, amor, ¿me das al bebé? Y entonces él le contesta, nada más espérame a que llore. Y ella pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tengo que esperar a que llore? ¿Sabes cómo termina? Porque así lo prendes. ¡No! ¡No! Le dice, ¿por qué voy a esperar a que llore? Y dice, pues para que lo encontremos, porque no sé dónde está. No importa, Carla. Pero te voy a regalar algo. Mira, te voy a dar algo para que te la den en la cama por la mañana. ¡Sí! ¡Mira! Con esta charola te van a dar todas las mañanas el desayuno. Gracias, besos. Gracias. ¿Quién dice yo? ¡Ay, güey! ¡Bienvenida! ¡Qué guapa está esta mujer! ¿Su nombre? Nancy. Nancy, ¿de dónde eres? ¿Del monte? ¡Del monte! ¡Ay, güey! Fíjate, ahí te va el cistero. El otro día yo venía en mi moto, ¿no? Y de repente va pasando una chava guapísima y le digo, ¡ay, mamita! Y me grita, ¡cerdo! ¿Sabes en qué termina? En que iba atravesando el cerdo y choqué con él. Porque me gritó, ¡cerdo! O sea, ¡ay, un cerdo! Ay, Nancy, yo no sé para qué viniste, pero bueno, no importa. Como no supiste, no te sientas mal. Te voy a dar algo para que tu novio te truene tus huesitos. ¡Ay, güey! Mira, un libro con técnicas quiroprácticas. Ahí está, para que practique y te truene todos tus huesitos. Esto es para ti. Gracias, Nancy. Gracias, amigos. Esto fue, tú lo sacabas. Y bueno, tienen que seguir con nosotros porque regresamos con los jueces de Tengo Talento, Mucho Talento. Ana Bárbara, Luis Coronel, Pepe Garza y Don Cheto aquí en Noches Camplatanito. ¡Ay, güey! Adivine quién piensa que tú eres la mejor de toda la mujer. Adivine quién se hace ilusión es tan solo tu mente. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Y mis siguientes invitados son cuatro amigos. Bueno, que este lunes 21 de septiembre estrenan temporada, Villalbano. ¡Qué emoción! Tengo Talento, mucho Talento a las 8 o 7 centro por Estrella TV. ¡Ay, güey! Recibamos con un fuerte aplauso para Ana Bárbara, Luis Coronel, Pepe Garza y Don Cheto. ¡Ah, güey! ¡Bienvenido! 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 Gracias, gracias. Bienvenido por favor. Gracias, gracias. ¿Qué pasó? Voy a reivindicarlo un poquito. ¡Ah! ¡Ay! ¡Muy! Bienvenido nuevamente a Noches con Platanito, mi consentida güera dorada, Ana Bárbara, qué guapa está. ¡Muera, no güera! ¡Ay, no! ¡Muera! Morena, ¿no? Como café con leche, ¿no? ¡Ay! ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, mi vida. Aquí feliz promoviendo la nueva temporada de Tengo Talento, que está bien emocionante. ¡Ay! Creo que mejor que todas. Siempre decimos lo mismo, pero es la verdad... Es que sí, yo creo que agarrando más maestría en esta onda, más experiencia, y muy felices, muy felices, Platanito. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a toda la gente que te ve, que ya sepa que ya viene la treceava temporada de Tengo Talento. Treceava temporada ya de Tengo Talento. Mucho Talento. A mí me encantó en esta temporada que acaba de pasar. Oye, Jaime Arellano, el nene que va... ¡Qué tal, eh! ¡Talentazo! Le acaban de hacer su video. Está súper lindo, súper profesional y para que vean que es de verdad, ¿no? Por ejemplo, tú, Luis Coronel, ¿cómo ves al nene? Es un chau que viene desde abajo. Creo que te sentiste identificado con él, ¿no? Claro que sí. Es una persona que a través del tiempo, ¿no? Fue inspirado, le gustó mucho la música, como digo yo. Cuando iba iniciando mi carrera, yo me tope al nene en Phoenix, Arizona. Tuve una presentación, estaba bajo el escenario y me pidió que cantara una canción conmigo y en eso, pues, cantamos una canción juntas. Pero, quiero imaginar, ¿no? Que de ya conocernos, al igual, siendo de Tucson, Arizona, a que el nene gane aquí en Tengo Talento, mucho Talento, es increíble. Así que, al igual, él echó muchas ganas, sacrificó mucho, dejó a su familia atrás para venir aquí, y para estar aquí, arriesgó mucho, pero, pues, era el ganador. Fue el talento. ¡Ay, güey! Oigan, ¿y esta temporada cómo se va a portar usted? Yo voy a portar muy bien. No, viene exigente. Viene muy a Pepe Garzado. A Pepe Garzado. A Pepe Garzado. Esa es la nueva palabra. A Pepe Garzado. No soy Menso Platanito Iri. Le voy a decir, vamos a echarle matemática. A ver. Son 13 temporadas. ¿Cuál es el único que ha estado en las 13 temporadas? ¡Por la actitud! Entonces yo, si quiero durar en el programa, tengo que agarrar esta actitud, si no, no voy a seguir volando. ¡Mendino! ¿Cómo sería el programa Tengo Talento, Mucho Talento, si solo la única juez fuera Ana Bárbara? ¿Ah, ya vas a empezar tú con el bullying? No, no, no. Yo creo que sería de dos formas Platanito. Todos pasarían, güey, todos a la final. Una, este, el primero que entrara se ganaría los 100 mil dólares. ¿Quién fuera? ¿Quién fuera? ¿Quién fuera? ¿Quién fuera? O dos, la temporada sería eterna. ¡Cállese! La temporada sería eterna. Pasarían siete años y los mismos cantantes. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Ay, sabemos que acabaste de casar! Y luego ya sigue y le vuelves a aprender a los ocho años. ¡Tu hijo ya cumplió ocho años! ¡Mierda, que soy! Porque a todos les pasaría y era pura empatada. No se debería sacar a nadie. Yo te voy a decir una cosa. También si todo es mala onda y así como está importando usted, que viene a exigir y que quiere profesionales. En la primera ronda, Platanito, vienen a ver, a probar suerte. Son gente que cantaba en su casa. Yo me identifico con esa gente. Es como cuando vi a Luis Coronel que vino al show a cantar la primera vez. Con miedo, con esa cosa bonita, ¿no? Nervios. Nervios. Entonces, estos señores luego creen que ya son Juliones Álvarez o Espinosos o Platanitos. O Platanitos. Consumados. Pues le diré que esta temporada hay harto comediante y trae un Platanito. Yo vi ahí al doble de Platanito. Que, por cierto, Pepe, dijiste, me hiciste reír más que el original. Yo te vi, Pepe. Aclara, aclara. Me tenía que vengar de una de todas las que me has hecho. Estaba cepillín y estaba el Platanito. Y, oh, conste, Pepito. La tenías guardadita. No importa. Yo dije, cuando venga el programa, me las va a pagar uno hasta por abajo de la lengua. Oye, Ana Bárbara, ¿y qué onda contigo? Yo sé que eres una gran compositora, cantautora. Estás preparando algo nuevo. Cuéntanos un poquito. Sí, primero, Dios. En el mes de noviembre ya estamos con Sencillo Nuevo. Un nuevo Sencillo. Pues, ¿qué crees, Ana Bárbara? Que te voy a comprometer a que nos enseñes un poquito de tu nuevo material. Mira, traigo una nena. Ay, no me he preparado. No estoy preparado, pero mira nada más esta belleza. Eres un hermoso. Échatela, tú tienes talento, mucho talento. Hoy quiero hablarte de mi situación. Quiero que quede aquí entre tú y yo. Y es que tu timidez me estaba deteniendo y mi corazón me estaba ya sintiendo porque yo ya te estoy sintiendo. Pero es que en realidad me estoy enamorando y tal vez me estaba sospechando. Siento que ya lo estoy sintiendo. Increíble, Ana Bárbara, hermosa canción. Gracias, mi amor. Qué lindo, te quiero. ¿Qué les parece, Pepito, Luisito, Ana Bárbara? Si vamos a ver un pequeño clip de lo que va a ser la treceva temporada de Tengo Talento. Sale. Y regresando vamos a jugar Mascarón. Qué bonito, ¿les parece? Vamos a ver. Tiene mucho talento. Tiene 90, 60, 90 de talento. Nadie se resiste cuando se me cae la cora. Creo que eres la participante más bonita esta noche. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, Ficco! ¡Llama! ¡Volveré! Yo quedé sorprendido, impresionado. ¡Ay, bravo! Eres muy bonita. Gracias. Nada más que no cantas nada. ¿Qué? 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 ¿Cuándo le ha fallado, chavalón? ¿Le digo la verdad? Sí, la verdad. Siempre. ¡Hijo! ¡Ay, güey! Oye, pues se ve que va a estar buenísima, don Cheto. Va a estar buena. Pobrecita Ana Bárbara, la baste. Usted ha de hacer decir mucha cosa fea. No, no, no. Pero no se pierdan esta nueva temporada de Tengo Talento. Mucho talento. Sí, no se lo pierdan. Va a estar buenísima. Oye, bueno, pues como pueden ver, ya estamos aquí a punto de jugar Mascarón. ¡Qué bonito! Ana Bárbara, quiero que antes de jugar nos cantes una canción. La canción que digas, esta es mi canción consentida, este es mi éxito número uno. Ok, te la voy a cantar. Cinco, seis, siete, ocho. Mi bombón asesino, mi bombón suculento. Ya, cállate, Ana Bárbara. Pero como pueden ver, ya están integrados los dos equipos, Ana Bárbara y Luis Coronel, que van a competir esta noche contra Pepe Garza y Don Cheto. Manos, les van a faltar. Como pueden ver, un integrante del equipo se coloca ahí en el diván y con la ayuda de Platanito va a interpretar a diferentes personajes famosos, que en su caso Luis Coronel va a tratar de descubrir de quién se trata. Tienen un minuto para hacerlo. El equipo que logra adivinar más personajes va a ser el ganador. ¿Listos? ¿Listo, Luis? Estamos listos. ¿Listo, Ana Bárbara? ¿Listo? Corre tiempo. Soy un cantante muy reconocido. He lanzado muchos discos de oro y hasta nuevos, bueno, hasta huevos le lancé a mi vecino. Muy mujeriego. Siempre a una mujer le digo al oído, oh, oh, baby, baby, oh, oh. Justin Bieber. ¡Sí, muy bien! ¡Sí, muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué pasó, mi compa? Ah, soy un cantante compositor. Ah, me gusta siempre estar bien peinado y perfumado. Mi ilusión es de la banda. Sí, porque me encanta la música banda y sobre todo los corridos. Ah, para que te des color todos me dicen el hijo de Sinaloa. Valentín, Gerardo Ortiz. ¡Ah, que ya lo dijo sí! ¡Rápido, por qué sigue! Yo soy una mujer muy franca. La verdad es que gozo mucho la vida. Me la y paso re bien. Tengo mucha energía, saco la lengua, tengo tatuajes, soy cantante. ¡Tiempo! ¿Quién era? No tengo ni la menor idea. Me le paso re bien, dijo. Me le paso re bien, dijo. Me le paso re bien. No, no pudo. Con la U, un aplauso fuerte. Pero lograron tener dos aciertos. Muy bien. Y ahora vamos con nuestro amigo Pepe Garza, que ya le estamos colocando la máscara y va a tomar el lugar de Ana Bárbara. ¡Pepe! ¡Venga! Luis, pasen por acá, por favor. Porque ahora le toca a Don Checo adivinar. ¡Ok, va! ¿Qué pasó, mi Pepe? ¿Cómo estás? ¡Bien, Platonito! ¡Qué gusto de verme! Oye, Pepe, ¿y si tú no hubieras sido compositor, ¿qué hubieras sido? Estilista. ¿Estilista? ¿Pepe Garza? Se lastimó un dedo. Miren cómo me veo de estilista. ¿Les gusta o no, chicos? Ay, ya cállate. ¡Eres otro! Ya, 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 muchachos. Vamos a seguir jugando. ¡Silencio, Platonito! Ya está bien. ¿Estás listo, estilista? ¿Listos? ¡Ay, ajá! Corre tiempo, Don Checo. Ok. Soy uno de los grandes. Soy millonario, excéntrico. No soy ratero, pero me gano mucho dinero de asalto en asalto. Soy un boxeador. Imagínate. ¡Floy McWeather! ¡Sí! ¡Bien! ¡Siguiente personaje! El que sigue. No se vale. No se vale. No se vale. Está bien fácil. La verdad, yo era de los machos machos. Es más, competí en las Olimpiadas del 76. ¡Kailin Jenner! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Vos! La que sigue, Pepe. ¡Vos! Mi santo favorito es San Diego, porque ahí nací. De verdad, ahí nací en San Diego. Mi especialidad es en el clarín, en el clarinete. Y de chico parecía el niño de la tuna. ¡Ah, nuestro tapia! ¡Sí! ¡Ya! ¡Con este acierto ganan la competencia! ¡Los ganadores son Pepe Garza y Don Chato! ¡Sí! ¡Arriba, muchachos! ¡Un aplauso fuerte! Pero ahora vénganse para acá, porque ahora vamos a ver qué tan buenos son para hacer sonidos. ¿Qué les parece? ¡Fuega! Sí, porque vamos a jugarlo y dame pistas junto con la coqueta al regresar aquí en Noches con Platanito. ¡Ahí, güey! Y hace falta que te diga, que te quiero que te ame, que recorra con mis manos, que la renuncia de tu cuerpo, que te las dudas por dentro y que lo haga cada noche, no importa que estén. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito y seguimos con nuestros amigos de Tengo Talento, Mucho Talento y llega la guapísima coqueta para jugar Ruidame Pistas. Escucha los sonidos de Ruidame Pistas Bueno, pues se pueden girar. ¿Listo, Pepe? Listo, señor. Y ahí viene la primer fotografía. ¿Para mí? Sí. Una mosca. No. ¡Da la vuelta! Parecido, pero no es una mosca. Un mosquito, un zancudo. ¡Tampoco! ¡No! Siguiente imagen, la perdieron. ¡Era una abeja, Pepe! Muy bien, ahí va. Ahora sí. ¿Esto? ¡Eso! ¿Será una paleta? Más o menos, por ahí anda. ¡Vuelta, vuelta! Un cono, un cono de nieve. ¡Sí! ¡Sí! ¡Primero acierto! Muy bien. Venga, la siguiente imagen. Ahí está ya. Un karateka. ¡Sí! ¡Correcto! Otra imagen. Dos aciertos. Una patrulla, una ambulancia. ¡Una ambulancia! ¡Bien, muy bien! Ahí está la siguiente imagen. ¡Bien! Capulina. ¡No! ¡Damos la vuelta! ¡Damos la vuelta! ¡Ana Bárbara! ¡Aquí no se le hace! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Un aparato? ¿Aparato? ¿Un coache? ¡No, no la dio! ¡Era una licuadora, Pepe! Siguiente imagen. Venga, platanito. Un perro. Un perro, una rana. Un zampo, una rana. ¡Una rana! ¡Correcto! Siguiente imagen. Ahí está Ana Bárbara. Un trompeta, un trompetista. ¡Por ahí, pero no! Un saxofón. ¡Correcto, correcto! ¡Sí, sí! Al final alcanzó a pescar la pepe. ¡Tiempo! ¡Muy bien! Y mientras vemos las caras chistosas que hicieron Platanito y Ana Bárbara, vamos a ponerle ahora la malla a Don Cheto y a Luis Coronel. Tuvieron cinco aciertos, muchachos. Muy bien. Muy buen trabajo. Vamos a ver ahora qué tal lo hacen Don Cheto y Luis Coronel. Y la coqueta adivinando. ¿Listo este equipo? Sí, señor. ¡Listo! Tiene la primera imagen. ¡Échamela! Ahí está para Don Cheto. Una... ¿Una qué? Una... ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Sí, pero ¿qué es? ¡Una este! ¡Ay, la perdió! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Era una tuba! ¡Una tuba! ¡Y damos la vuelta! ¡Venga, Don Cheto! ¡Chichín! ¡Chichín! ¿Una máquina de contar? ¡Chichín! ¡Sí! ¡Te la vamos a dar por buena! ¡Efectivamente! ¡Sí, sí, sí! ¡Una vígora! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí está la siguiente imagen! ¡Venga, tarjeta! ¡Un arquero! ¡Un arquero! ¡No! ¡Vamos, vuelta! ¡Venga, Luis! ¡Mismo imagen! ¡Ah, de... 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 ¡Tenis! ¡Sí, correcto! ¡Muy bien! ¡La siguiente imagen para Don Cheto! ¡No! ¡Sueño! ¡Tengo sueño! ¡Dormir! ¡No! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Ah... ¡Hamaca! ¡Sofá! ¡Este... ¡No supo! ¡Vamos! ¡Era un colchón inflable! ¡Ay, coqueta! ¡Vamos con la siguiente imagen! ¡Para Don Cheto! ¡Ahí está! ¡Ah, un sacudo! ¡Sí, correcto! ¡Muy bien! ¡Hueca, hueca, hueca! ¡Hueca, hueca, hueca, hueca! ¡Hueca, hueca, hueca, hueca! ¡Hueca, hueca, 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 hueca! ¡Muy bien! ¿Qué? ¡Un cuenco! ¡Ah, el cuenco! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí, tuve un cuenco! ¡No, lo hizo muy bien! ¡Apenas hizo la cara! ¡No te vale porque el cochino, pues le queda bien fácil! Y mientras vemos las caras chistosas que hicieron Don Cheto y Luis Coronel, los declaro ganadores a la coleta! ¡Ya! ¡Luis Coronel y la... ¡Ahí! ¡Amigos, eso fue Ruidame Pistas! Muchísimas gracias a Ana Bárbara, gracias a Pepe Garza, gracias a La Coqueta, Don Cheto, Luis Coronel, de ti no me despido porque al final nos vas a cantar. Y amigos, no se pueden perder este 21 de septiembre en la nueva temporada de Tengo Talento, con mucho talento, y siguen conociendo porque regresamos con Jay Guzzi y Esperanza Rendón aquí en Noches con Platanito. ¡Ahí, guay! ¡Ahí, guay! Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Oye, ¿qué tal el cerdito? ¿El cuerdito? Sí, no. ¿Le sale igual? Yo estoy hablando de Don Cheto. ¡Ay! Yo pensé que la fotografía... ¡Ay, se le pusieron regalada! Le tocó su propio personaje, güey. Por eso ganó. Pero bueno, ahora de mis siguientes invitados, híjole, quiero decirles que él es un gran actor de Hollywood, y ella una talentosa actriz mexicana. ¡Demos la bienvenida a Jay Guzzi y Esperanza Rendón! ¡Esperanza! ¡Bienvenida, ¿cómo estás? ¡Jay! ¡Bienvenido! ¡Jay! ¡Vamos! ¡Bienvenidos a Noches con Platanito! ¿Cómo están? ¡Bien, muy bien! ¡Vamos! ¡Bienvenida, gracias! ¡Gracias! Déjame decirte que... digo, lo voy a decir públicamente, soy tu fan y también soy fan de tu padre, un excelente actor. Jerry Busey. ¡Ay, güey! Ahí está la fotografía de tu padre para que la gente lo vea. Un gran actor. Muchas felicidades. ¡Gracias! 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 ¿Cómo era tu vida cuando eras un niño? ¡Gracias! 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 ¡Está Issa González también! ¡Oh! ¡Mexican Girl! ¿Qué tal Issa González? ¡Gracias! 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 ¿Qué te parece si vamos a ver un pequeño clip de From Do Sill Dawn? ¡Ok! ¡Vamos a verlo! ¡Ya! ¡ ожibos a verlo! ¡Vamos! ¡M submerged! ¡Está�! Ahí está! ¡Gracias! ¿Dónde guardas tu pistola? ¿Dónde guardas la pistola Sex Machine? Bueno, esto es lo que pasa. En cada película que hizo Robert, siempre usó esa pistola con las dos cosas. Y yo soy ese hombre. Es todo el hombre que tiene la pistola. Porque yo vi el película cuando era 20 años, 20 años atrás. Y para ser ese hombre, fue muy... fue genial. Y luego se agrega esta pequeña cosa y se... ¿Y cómo dispara Sex Machine? ¡Pam! 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 Un fuerte aplauso para nuestro gran amigo Jake. Un placer tenerte aquí en Noches con Platanito, amigo. Gracias. Muchas gracias. Y miren nada más esta belleza de mujer. ¡Ay, Esperanza Rendón! ¡Bienvenida a Noches con Platanito, Esperanza! Encantada de estar con todos ustedes, Platanito. Oye, oye, Esperanza. Dime. Yo volteo, te veo la cara y tienes unos ojos de enamorada que qué barro. ¡Ay! ¡Ay, güey! Cuéntanos de este romance con Vicente Fernández Jr. ¿Cómo se conocieron Vicente Fernández Jr.? ¿Sabes que nos conocimos? Muy chistoso. Estaba yo en los pasillos de Televisa y me topo con él, pero al yo pasar, él dice el nombre de uno de los personajes donde yo trabajé en una telenovela con Univisión en Alma Indomable. Alma Indomable. ¡Ay, cómo no! Sí, entonces me dice, Cecilia. Pues yo no hice caso, ¿no? Entonces, seguí caminando. Entonces, total de que ya dice el nombre y el apellido del personaje. Entonces, volteo. Dije, ¿sí soy yo? Dije, sí, soy yo. Entonces, nos reímos, nos abrazamos como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo. Y fue muy divertido. Ya me pidió el teléfono y empezó a hablarme por teléfono y así sucedió. Se fue dando así poquito a poquito. ¿Cómo te conquista Vicente Fernández? Bueno, me conquista simplemente con su forma de ser un caballero. ¿Te canta el oído? Sí, claro. Por supuesto. Oye, ¿en qué se parece el Junior al papá? Yo creo que en lo romántico, en lo caballero. ¿Ellos aceptan ya este romance? Pues bueno, estamos intentando que esto cuaje, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos saben que estamos saliendo. Ay, ¿qué es que cuaje? Bueno, que funcione. No, bueno, no sabía yo. Ay, sí, se hace Platanito. Yo pensé que era así como que ninguno se haga guaje. Ándale, ándale también. Exactamente, por ahí va. Oye, pues ha sido un placer tenerlos aquí en Noches con Platanito. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Encantada de estar aquí. Vengan más seguido. Mucho éxito en sus proyectos. Por supuesto, claro que sí, corazón. Y ahora los quiero invitar a jugar con unos pandas bien simpáticos. ¿Le entran o no? Ya. Sí, 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 sí. Se llama Pándala Divina y se une nuestro amigo el potro de Sinaloa al regresar aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Con su martillo dejarte de mirar que hasta que vengo ahí y yo te quiero regresar. No me importa si es un andro en un rote en la banqueta. Amigos, y ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Y sigo con Jake y Esperanza. Y miren quién llegó. ¡El potro de Sinaloa! Potro, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Encantado de haber nacido. Gracias. ¡Qué gusto tenerte aquí! Y bueno, estamos listos para jugar Pándale Adivina. Bueno, empezamos con el equipo de Esperanza y Platanito. ¿Están listos? ¡Vamos! ¡Vamos! Atención, ya están listos los pandas para ver la primera imagen ahora. ¡Hawaiano! ¡Hawaiano! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Seguimos? Sí, sigue, sigue. ¡Sigue! ¡Sobrecargos! ¡Sí! ¡Sí! También se dice sobrecargo, azafata, correcto. ¡Azafata! ¡Cámara lenta! ¡Astronautas! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ratoncitos! ¡Hormiguitas! ¡No! ¡Conejos! ¡Conejos! ¡Muy bien! ¡Sigue esta imagen! ¡Risa! 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 ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Parto! 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 ¡No! ¡Algo que se come! ¡Pancita! ¡Pancita llena! ¡No! ¡Tiembla! ¡Sí! ¡Tiembla! ¡Tiembla! ¡Gelatina! ¡Sí! ¡Gelatina! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Zomo! ¡Oh! ¡Mantasmas! ¡No! ¡Zombies! ¡Zombies! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Basketball y baile! ¡No! ¡Otro deporte! ¡Zumo! ¡Sí! ¡Máquina de escribir! ¡Computadora secretaria! ¡Piano! ¡Tocando el piano! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien, Esperanza! ¡Bien! 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 ¡Ay, amor! ¡Ah! ¡Vicente y Esperanza! ¡No! ¡Cupido! ¡Sí! ¡Sí! ¡AY! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Excelente trabajo! Ahora vamos con el equipo del Pueblo de Sinaloa y Jake... ¿Listo Jake? ¿Listo, Pueblo? Listo. ¡Listo los pandas! Y ahí corre la primera imagen. Sí, correcto. Muy bien, Jake. Siguiente. Se la van a dar por buena porque es Kung Fu. La siguiente. Sí, correcto. Un latigo. Correcto, Jake. Ya está la imagen. Siguiente. ¿Qué están haciendo? Frisbee. Sí. Están jugando Frisbee, correcto. Hey, hey, come on, baby. Jake. No, no, Jake. ¿Dónde mandaste este yoga, chamarra? Algo parecido. Se van para acá. Más o menos. No, it's... ¿Tu chamarra dónde la mandaste? ¡Mantanijo, púntate! No, this is... No, this is... Meditación. Sí, meditación. Sí, exacto. Meditación. Meditación. Sí. Ok, this is... ¿Cuál es tu teléfono? Oh, soldiers. Soldiers. No, no, no. Teaching how to fly. Teaching... En el mar. En el mar. Busos. Oh, he's a driver of a boat. He's a skipper. He's a captain of a boat. Can you give me your number? Sí, sí, está bien. Capitán de barco. Capitán de barco. Muy bien. Yeah, ok. So this is... This is driving. This is... Oh, it's water skiing. Sí, señores. Water skiing. Water skiing. And then now this is... He's twisting up... Oh, he's soothing. Ay, 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 ay. Por un acierto gana la pareja de Plastanito y Esparanza. ¡Gracias! 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 Amigos, esto fue Panda La Divina. Muchísimas gracias. A Jake Busey, thank you so much. A Esperanza Rendón, gracias. A mi querido Potro de Sinaloa, muchísimas gracias. Y amigos, prepárense para bailar y a sacudirse y gritar, porque regresamos con Luis Coronel, que nos va a cantar aquí en Noches con Plastanito. ¡Ay, guay! No te enamoraste de mí si no te diste cuenta que hay un sentimiento. En el mes es como estar de buena suerte por nada más conversa soy feliz como lo he sido. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Plastanito. Oye, Panda La Divina, qué divertido es, ¿no veía el pano? Qué simpáticos son los panditas, ¿no? Y aparte actúan muy bien los panditas. Pero bueno, ha llegado el momento que todos esperan. Vean las mujeres, empiezan a gritar. Porque tenemos a un gran cantante. Está con nosotros Luis Coronel cantando ¡Nada más por eso! Por tener la Copia con tan solo un beso, ganas de alegrarme el día cuando estás conmigo. Por tu iniciativa de cambiar mi cara, Y contarme en chistes que estoy aburrido Por ser la primera que me toma en serio Y hasta me presume si voy de tu mano Porque me compartes todos tus secretos Y jurar que siempre estarás a mi lado Por haber llegado en el momento exacto Cuando yo buscaba a alguien como tú Por entrar directo hasta el fondo de mi alma Sin haber llenado una solicitud Por dejarlo todo y estar a mi lado Cuando necesito que estés junto a mí Porque eres tan linda y de tu boca siempre Salen las palabras que quisiera oír Por interrumpirme cuando estoy hablando Con un tierno beso Nada más por eso Te amo, te amo, te amo Nada más por eso Y con eso que tú me haces, me haces muy feliz Chiquitito Chiquitito Por entrar directo hasta el fondo de mi alma Sin haber llenado una solicitud Por dejarlo todo y estar a mi lado Cuando necesito cuando necesito que estés junto a mí Y porque eres tan linda y de tu boca Siempre salen las palabras que quisiera oír Por interrumpirme cuando estoy hablando Con un tierno beso Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Nada más por eso Señoras y señores Nos vemos en la próxima ¡Aigual! 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 ¡Aigual!